El Potro galopea muy bien y está en la cima, está poniendo a pedir cacao a los contrarios y quien lo dirige es Wellington Cepeda, un experto en picheo que ahora lo mezcla todo. Wellington, primera experiencia all around aquí en la liga, con todo completo como dirigente y ya estás en primer lugar, háblame de la experiencia de tomar el control de un equipo. No, imagínate, contentísimo, la verdad que este es un inicio que tal vez no lo esperábamos, pero sabíamos el talento que tenemos de veteranos y de muchachos jóvenes y gracias a Dios, como tú dices, el picheo se ha mantenido firme por lo que va de temporada, 12 juegos y la ofensiva ha despertado, hemos jugado un béisbol tal vez diferente a lo que está el fanático gigante que solamente eran los horrores, esperando un palo largo, pero este año hemos, con la juventud que ha entrado, creo que hemos cambiado un poquito la mística de cómo jugamos el béisbol y estamos corriendo más y gracias a Dios eso yo creo que nos ha dado unos resultados positivos. El proceso, el proceso, Coax de picheo, ahora dirigente, ¿cómo se hace el crossover? Porque no es un asunto de lo que yo me levanté y hoy soy manager y ayer era Coax. Mira, eso se me ha hecho un poquito fácil en el sentido que es el equipo que ha trabajado más cuatro años consecutivos como coach de picheo y ahora siendo esa transición a ser dirigente, creo que se me ha hecho fácil por esa razón. Siempre lo he dicho en toda la entrevista, creo que lo más difícil de un dirigente es manejar el picheo y gracias a Dios como ya estoy acostumbrado a este grupo que tengo, con la mezcla de lo importado y algunos muchachos jóvenes creo que se me ha hecho fácil. Pero contentísimo, como te digo, como están trabajando todos, lo que se llama los muchachos ofensivos, los jugadores de posición y los lanzadores. Y todo el crédito, de verdad, se lo doy a mis coaches, yo no estuve aquí al principio del entrenamiento, ellos se encargaron de crear esa química ganadora en el entrenamiento y gracias a Dios también del futuro. De hecho, es un grupo complejo que ha venido creciendo junto y tú has estado ahí en el desarrollo. Háblame de esos muchachos que están en completo desarrollo, nombres que aparecen, que no eran tan conocidos y son parte del éxito de Gigantes. Mira, el núcleo de nosotros está aquí todavía, lo que es Urrutia, que ha sido importado por tres años, Anser, Gutiérrez, que es la mejor condición que le he visto en todos esos años que he trabajado aquí y lo está demostrando por eso. Físicamente está perfecto, siempre tuvo lesiones en los últimos años y ha jugado un mid-ball increíble, está robando bases. El Eury, no sé que tiene una molestia en la espalda, pero los primeros juegos nos dio buenos juegos y eso nos ayuda a ganar partidos. Y de los otros muchachos, ahí tenemos Fajardo, que nunca había participado en la liga, está jugando el estil hoy, el muchacho que se robó más de 40 bases, dio más de 10 horrones a nivel de AA, Diego Hernández, un prospecto de Kansas City, que juega a centerfield, que trae velocidad, no trae fuerza también porque tiene poder. Y ha sido una sorpresa para mí en el sentido que se ha manejado bien, no ha cogido presión, ha jugado un mid-ball suelto y ahí están viendo los resultados con la base robada y poniendo la bola en juego y a la misma vez también defendiendo su oficina. Nelson Cruz se va a despedir. Anoche agotó dos turnos, pero conectó hit y boleto. Emociones dentro de ese dogado, la despedida del gran Nelson. No, contentísimo, es un orgullo para todos, para mí principalmente, siendo el dirigente en su despido. Yo conociendo a Nelson más de 20 años, fui coach de él aquí en Los Gigantes y todo eso, soy contentísimo por él. Creo que ha tenido una carrera increíble, creo que para mí es un salón de la fama. Y qué más decirte de Nelson, el ser humano que es principalmente, lo que hace por su pueblo y todo eso lo que él hace fuera del terreno. Yo creo que es algo que merece mucho respeto y todo eso, contentísimo por él. Y los muchachos también estaban contentísimos de jugar con un muchacho, con Nelson, que para mí es, como te dije, el salón de la fama. Y para ellos es un orgullo, cada uno de esos muchachos. Contentísimo con él, él se mezcló de una vez a todo ello. Y una vez creo que única, yo subí, solo que hacen los muchachos, que nos dan subida en primera base. Y nada, lo mejor de todo fue que tuvimos una victoria. No todo es color de rosas. En casa, tu ofensiva batea de 46-6 con corredor en posición anotadora. Y los equipos en general apenas han ganado 13 partidos como locales y han perdido 22 de ellos. No te sé decir, de verdad, no sé la razón por qué eso está pasando. Sí te digo de la parte de nosotros, ahora mismo sabes que la temporada está joven y todavía los muchachos no han cogido su timing, como uno dice. Estamos haciendo swing a picheo fuera de la zona y eso nos ha causado un poco. Pero sé que se está trabajando bastante para eso, para mejorar. Y yo sé cuando los muchachos mejoren en hacer el swing a picheo en la zona, yo creo que esos numeritos todos van a cambiar. ¿A pedir cacao a las águilas hoy aquí? Eso esperábamos, que pidan cacao. Pero contentísimo, como te digo, estamos jugando bien en la ruta y esperemos que siga eso. Señores, Wellington Cepeda, dirigente de Gigantes.